Vámonos pues. Vámonos ahora con esta cosa, este volado. Solo Ruben dijo que no sé qué dijo de la silla. Ahora nos vamos con este cosito. Que miren, ya es tarde, pero este sol está tan fuerte, pero tan fuerte, que no quiere irse. Entonces, aquí me lleva la madeline, me lleva la cubita, ya le vamos a decir para qué es este volado. No, 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 no. Venga este Kissimi, no. No, no. Entonces, nos vamos para allá, este Kissimi tranquila, nos vamos para allá porque ya les voy a decir para qué es este cosito que compramos aquí también. Este lo compramos para esta casa. ¿Cuál? ¿Cuál? De la nama De la nama Agachate 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 Esperate Ya, dale Esperate No, no No, no Decime que no pegue No, no, usted no puede salir Agachate 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 entonces nos vamos para allá nos vamos para allá vamos a prender la luz por aquí y entonces por acá eso que bien bonita la luna vale así eso en este lado vamos a romper con cuchillo vaya entonces este poco que está ahí lo hemos comprado con una finalidad con una finalidad que cuando se hacen las reservaciones de la casita muy bonito no cuchillo abramos por aquí digo que por aquí venía la llave abrí como está cerrada y digo que es un volado que no tiene pegado ah pero en ahí creo que no tiene pegado así se me te hago duro Entonces este cosito se compró con la única idea de tener la agenda, porque ahorita la agenda la vamos allá por un lado, la de la cámara, la vamos allá por donde tengo la cartera y todo eso. Entonces se compró este boladito con la única finalidad de poner la libreta o la agenda donde la gente hace el suyo. Bueno, para hacer tarea también, está bueno, me miran bien. También para hacer tarea, entonces si se va a ocupar, se lo vamos a cambiar de respuesta, lo vamos a mirar para allá. Entonces para poner aquí las cositas, voy a enseñarles. Mira, 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 ya se acuadró ahí. Vaya, entonces miren la sillita, por aquí tenemos estas cipotas que se quitan las chanclas, miren, lloven. Ay no, aquí tiene su, ¿cómo se llama? Su gaveta, su gaveta, esta agarra llave, ahí miren, miren, ahí está la llave. Esta es su otra gaveta y entonces, ay, se la llave, pues chica, qué piquetera. Entonces por aquí va a estar, ¿cómo se llama? Un libro donde se hacen las, las van a hacer las reservaciones. Ahora, vamos a tener otra vez, para ver cómo me voy a ver sentado. Como viene este, ya hubiera traído la agenda, por ahí la tengo. Dije, 2024. Ay, si. Riven, alcanza un poquito de agua. Así voy a andar. Ay, bonita, vea, si no quiero caminar. Ajá, así es el que el que compramos este. Dice, caminar, dígale, a filaón, Margaret, a ver cómo lo haces. Con que me pueda a mí, que estoy bien gorda. Bueno. Que ahí va la, la, la Madeline, después va la, va la Ingrid. No alcanza las patillas. Es cierto, Margaret, no te alcanza la, pero está bien, está cómoda, ¿verdad? Está bonita. Vaya, cuando quieras venir a hacer la tarea y venís a hacerla, Margaret, me voy a ir, risa. Vaya, ahora préstemosela a la, a la, a la, a la Madeline, que tiene esta, esta Madeline está bien grandota, la. Sí, hombre. Ay, le hice más feo yo, ¿verdad? No, sí, bien tranquilita, ve. Vaya, va, sí, bien cómoda. Vaya, ahí está. Ahora vos, Ingrid. Ya siente que la Ingrid dice, ay, me alcanzan también la, la. Ah, ahí está la Ingrid, ve. Doña me va a decir, tráigame tal cosa. Ah, bien galante, andas cruzando por todo eso. Vaya vos, Rivi. Rivi no alcanza eso. Rivi no le va a alcanzar las patillas. Pero hace que aquí había algo que. Es para subir la. Ah, para bajarla, para quedar bien bajita. Ah, pues con eso bajasela a la Margaret, porque ya no pudo shoyarse, bajasela. Vaya, Margarita, vamos a ver si alcanzan ahí los piecitos. Ah, qué bonita es, mira, va bien chiquitita, bien bonita, como que era el juguete. Ahí está, Margarita, si pudiste, mira a ver. Es la puntita. Es la puntita. Vaya, ahí está. Ahí está, vaya, ve. Sí, se puede subir y se puede bajar. Entonces vamos a llamar a Don Mauri. ¿Puede salir un ratito, por favor? Que le permita, vaya, vamos a ver qué opinión nos da Don Mauri del escritorio. Este es un escritorio, así es que vamos a tener así. Y fíjense que siempre mi hermana, Sari, siempre me ha dicho, comprate un cuadrito para eso. Ajá, el cosa de la luz, porque me la dejaron bien visible. Entonces, yo siempre me compro un cuadro y toda la vida se me olvida. Y mira allá, miren cómo me entienden los perritos. Miren, se conoce de dónde hay casa, de dónde hay perritos. Ahí, cuando cada vez que yo estoy platicando allá en las otras casas, ahí están ellos pesquisando. Cuando vos venís y ellos se escuchan mi cara, aquí les paran. Ajá, ahí se paran, ¿verdad? Mira cómo me entienden rascadas. Uy. Pasteles. Pasteles. Mmm, vaya. Entonces, miren, miren ustedes cómo están estos animalitos aquí. Miren, ahí están, ¿verdad? Mira el color de las patas de vino. Ah, sí, con el huesito que les compré. Ajá, qué bonito. El perrito, el huelulo. Mira, 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 mira. Y ya, cuidado, porque ahí andaban, van, y estos perros con perros no se pueden. Por rato le agarra a Chilipior. Ajá, así es que ya estamos esperando a que venga aquí Don Mauri para ver qué nos dice. Ay, por aquí él nos va a traer, o ya nos trajo unos libritos, que nos trajo una linda y hermosa suscriptora. Esto es un historial para esto, ¿verdad? Ajá. Para, para agendar, para agendar, aquí pueden poner su computadora, su florcita, su florcita, su computadora, y aquí para hacer su agenda, que es lo que sigue, y es lo que va a hacer el día de hoy. O hacer cuentas, de cuántos días tiene el año. Cuántas horas que nos envía. Porque si no hay cuentas de dinero, no tenemos dinero. Ajá, ajá. Estoy dando el asunto. Ajá, vaya, miren, esta, esta agenda. Ah, y aquí, aquí, aquí es para, para dejar documentos, digamos. Para hacer documentos locales. Vaya, mirá, esta es una linda suscriptora, me lo trajo, mirá, dice, es una agenda 2024. Ya cuando es el 2025, ya nos van a servir. Vale. Vale. Entonces, aquí tenemos, y esta es con la que nosotros agendamos de reservaciones. Ya la teníamos 2024. Si, yo trae las sillas para que se sienta, las sillas de la casada. Ah, bueno, bueno. Así que aquí las tenemos ya en presenta. Sí, como si fuera oficina de abogado, parece. Uy, chica. Ahora que hemos abogado, la Indri, la Madre, la Marga, el Riving, y yo, por favor, áganme al juez. Madre. Sí, sí, Riven, que parece, parece oficina de abogados. Yo creo que todos ellos son abogados y yo soy juez. No, no, pero fíjense que Que en la verdad Tiene sentido Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo, ¿verdad? Que pase Margarita Por favor Pasa Margarita, sentate Margarita Yo en la security Yo en el guardia ¿Qué tipo de trabajo Dijimos que venía a buscar aquí? Mire, tenemos De barrer De darle a comer a los perritos Tenemos de Regar las plantitas Y tenemos de ir al río ¿Cuál le gustaría? En guiar los perritos Yo veré Voy a ir a río ¿Cuánta experiencia Tiene usted en guiar los perritos? Bastante Bastante experiencia Bastante experiencia Ya sabe cuánto estamos jugando Pero ¿cuánto le gustaría a usted ganar? Dinero Aquí ponete barrio Aquí va a que mirá La margarita Me pone por energía No sabe cuánto Tiene la margarita Entonces Que pase Que pase